Hasta ahora los vecinos de Guismondo con movilidad reducida se encontraban con esta escalera que en muchos casos les dificultaba el acceso hasta las oficinas municipales que se encuentran en la planta alta de este ayuntamiento. Ahora, un acuerdo entre la Diputación de Toledo y el Consistorio de Guismondo hará posible la eliminación de las barreras arquitectónicas. El acuerdo que se ha llegado entre la Diputación Provincial de Toledo y el Ayuntamiento de Guismondo es mejorar la accesibilidad del ayuntamiento, la instalación del ayuntamiento. Con la instalación de un ascensor y la adecuación de evitar los escalones y barreras arquitectónicas actuales del ayuntamiento. La Diputación pagará la mitad de la inversión con un coste total de 30.000 euros. La Diputación aproximadamente va a subvencionar el 50% de la inversión y el ayuntamiento el otro 50% con fondos propios. Es una inversión que llevamos tiempo trabajando en ella y que ahora ya hemos podido conseguir los fondos para poder luego pagar la obra en su tiempo y cumplir nuestros plazos y compromisos con las empresas constructoras que también es muy importante. Se trata de una histórica demanda de los vecinos de Guismondo. A partir de Navidad podrán hacer uso de las instalaciones de su ayuntamiento de una manera plenamente accesible.